Hola, mi nombre es Cricola Tarián, fundador y director de Acetas Vortex, empresa que fue hace muchos años incubada en Ingenio. Mi nombre es Julio Fittipaldo, de la empresa Nublit. Nosotros nos incubamos en 2012 en Ingenio. Buenas, soy Diego Bonilla, de Nareya. Nosotros nos incubamos en el año 2017. Hola, mi nombre es Álvaro Margolis, soy socio fundador de Vimed. Nosotros existimos desde el año 2004. Hola, mi nombre es Marcelo Blanco, soy el CEO de Exid, graduado de Ingenio 2012. Soy Mateo Capdeviel, fundador de Ruralui. Nos incubamos en Ingenio en 2016. Hola, soy Matías Rodríguez de Fixed. Nos incubamos en Ingenio en el año 2018. Hola, somos Alejandro y Ernesto de Triolabs, una empresa de inteligencia artificial fundada en el 2010. Mi nombre es Esteban Echavarría, soy fundador de MB Trading. Nos incubamos en Ingenio en el año 2017. Hola, mi nombre es Paula Galotti y soy cofundador y directora de Develop Software Solutions. Fuimos incubados en el año 2008. Soy Armando Cardoso, socio cofundador junto a Martín Oliveri de Simplifica Software. Incubados en Ingenio en el año 2011. Hola, soy Lionel Moré, director de 1950 Labs. Nos incubamos en Ingenio en el año 2018. Estamos contando con 36 colaboradores. Actualmente contamos con 6 empleados. Hoy somos 24 colaboradores. Hoy en día somos 15 colaboradores en la empresa. Tenemos 27 colaboradores. Actualmente la empresa tiene 50 empleados. Hoy somos más de 60 personas. Hoy somos 22 colaboradores. Contamos actualmente con un equipo compuesto por 15 colaboradores. Y hoy contamos con más de 50 colaboradores. Y desde entonces construimos un grupo de empresas que hoy tiene más de 150 colaboradores. Tenemos 42 clientes y estamos en 6 países. Brindando productos y servicios a más de 50 clientes en 15 países. Contamos con más de 1.500 alumnos distribuidos entre 5 países. Y hemos trabajado para más de 30 clientes en 10 países. Tenemos más de 3.200 clientes y trabajamos solo para Uruguay. Más de 300 clientes distribuidos en más de 40 países en el mundo. Trabajando para 24 clientes y para 5 países. Más de 300 clientes y estamos presentes en 4 países. Trabajamos con más de 100 clientes distribuidos en toda América y parte de Europa. Y el año pasado llegamos a más de 10.000 profesionales de la salud como clientes de 25 países de habla hispana y portuguesa. Y este año también estamos llegando en inglés a Estados Unidos y Canadá. Trabajando distribuidos en 3 países con clientes en todo el mundo. Más de 300 clientes en todo el mundo.